Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ya listas. Eso, Miguel. Bien, vamos a esperar a los compañeros. Les vamos a mandar el recordatorio que estamos ya en línea. Les voy a compartir pantalla. Y dame un segundo. ¿Venimos más? No, todavía no les vamos a mandar el mensajito entonces. Bien, ya les mandamos el aviso. Ahora esperemos que se conecte. Gracias. 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 Un minutito más y empezamos. Ok. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido Héctor. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. bien, me faltan un poquito la mitad, vamos a esperar bien gracias gracias ok creo que empezamos y que se vayan incorporando los compañeros ok sesión 13 ¿qué vamos a ver ahora? un saludo, bienvenida la presentación del contenido que incluye el tema y el objetivo tomamos la asistencia y desarrollamos la sesión la seguridad en los libros de Excel parte 1 que vamos a aprender ahora a proteger una hoja de un libro y a proteger un libro de Excel cuáles son los objetivos para hoy que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la protección de información tanto de libros como hojas de cálculo para restricciones y manipulación indebida de los datos contenidos en ellos mediante los procedimientos correspondientes correspondientes la seguridad en los libros de Excel se puede proteger un libro de varias maneras de modo que solo aquellas personas que estén autorizadas puedan tener acceso a los datos y hacer las modificaciones necesarias existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar en nuestro libro pero las dos más utilizadas y las que vamos a aprender ahora son la protección perdón la protección de hoja o de el libro proteger la hoja para impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja podemos protegerlo con contraseña las opciones seleccionar celdas bloqueadas y celdas desbloqueadas son las únicas que están activas y esta es porque les damos permiso a los usuarios de seleccionar las celdas que desee y copiarlas en otra parte más no modificarlas pero aquí nosotros les podemos decir que otras opciones tenemos luego para proteger un libro aquí se protege su estructura únicamente de donde nosotros podemos insertar nuevas hojas o modificar las que ya están y esto es importante notar que proteger un libro no impide modificar las celdas o sea que la protección de hojas y la protección del libro van de la mano las dos se complementan va a abrir el archivo de ayer que aunque yo no les dije guardar me imagino que ustedes lo guardaron ¿verdad? práctica sesión 12 ¿Lix solo una consulta? dígame este el documento que nos compartió por la clase de ahora dice no es el mismo que estamos leyendo no sé si se lo compartió en otro lugar porque es sección 13 excel básico no pues no les compartí el que no era yo decía yo pero ahorita les pongo el correcto déjenme ver qué pena no el que está leyendo sí es el correcto yo leo para que nos comparta por vía whatsapp para descargarlo ahorita lo voy a quitar el otro ok gracias y les pongo el correcto no me había percatado como después de ustedes voy al básico quizás me emocione y lo mande para el otro pero ahorita se los pongo ah no pero el nombre es el que espérame lo sobreescribí entonces dame un segundo por eso es que no lo mandé cuando correspondía abre sesión crece ahorita ahora sí revise por favor mientras lo revisa voy a pasar la asistencia y gracias por notificarme si no me dice así hubiera quedado ok brian anderson roger presente listo carlos eduardo la guan la guan todavía no daniel adverto coto rodríguez presente listo denis alexander guzmán clímano presente listo edwin alberto alberto pérez lue de acuerdo a erica erica yesenia gómez cero héctor jaime peña linares presente listo iván guilfredo guibara leiva presente buenas noches buenas noches muy bien joaquín eduardo mejía tepas presente listo juan agustín martínez martínez presente muy bien carla patricia arevalo díaz presente listo lorena noemi torre garcía maría victoria ramírez calles presente listo marina alejandra guálupe rodríguez gonzález no merced del carmen hernández de hernández no 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 que me escribió marina alejandra y se presente mercedes hernández también y lorena torres también ok norma carolina mata de chevez de chevez presente listo rubén antonio argüeta vázquez rodríguez noemi hernández crespín presente listo saúl elberto monterrosa cruz muy bien y jacqueline y bonzerón aguilar listo entonces una vez más carlos eduardo laguan edwin alberto pérez lue y rubén antonio argüeta vázquez no ok entonces vámonos al archivo práctica sesión 12 esperando que ayer lo haya guardado si no lo guardo con ese nombre ok no hay problema pero debe ser ese archivo si lo tiene sí solo que ya le puse sesión 13 lo volví a copiar para que me quede el otro 12 y este 13 si lo hacemos algún tipo de modificación de hecho que este ahorita lo vamos a guardar como sesión 13 así lo guardé así debe ser ok entonces vea estamos en la hoja índice con objetos y yo puedo perfectamente modificarle el ancho de columna y no pasa nada pero qué pasa si yo no quiero que me modifiquen mi hoja si qué es lo que debemos hacer acá también ahorita yo le puedo hacer todos los cambios que quiera y me va a funcionar bien pero qué pasa si yo no quiero que me hagan esos cambios qué podemos hacer vamos a empezar la protección de hoja es que va a evitar que me inserten una fila una columna como es el caso ahorita que le cambien el ancho que la oculten que la muestren todas estas opciones se van a deshabilitar entonces cómo lo vamos a hacer vamos a la ficha revisar ficha revisar y ahí le decimos proteger hoja y al momento de darle proteger hoja aparece este cuadro donde nosotros podemos definir qué acciones sí puede realizar el usuario entre ellas dice seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas y yo le podría agregar cualquier otra por ejemplo que sí puede insertar filas puede insertar columnas que las pueda eliminar que me pueda modificar los objetos puedo ponerle algo extra pero ahorita lo vamos a dejar solo con estas dos opciones y en la contraseña ahorita la vamos a poner 1 2 3 4 ojo las contraseñas en excel no se pueden recuperar si a usted se le olvidó no hay manera de que le diga así como cuando se le olvide la contraseña de su correo que le dice envía un mensaje a tu teléfono o ingresa por medio del código que se te mandó cualquier cosa aquí en excel no se puede se perdió se perdió no hay manera de recuperar esa contraseña entonces es bien importante que las recordemos y acá le dice excel si pierde o olvide la contraseña no podrá recuperarla se recomienda guardar una lista de las contraseñas y de los nombres ok la contraseña la puede cambiar pero primero debe poner la actual si no no le va a funcionar ok entonces dice vuelve a escribir la contraseña entonces vuelve a escribir unos tres cuatro damos a aceptar y entonces mire usted si puede seleccionar pero si le damos clic derecho están deshabilitadas las opciones de insertar eliminar formato todo eso no se puede modificar ni las columnas ni las filas si puedo copiar cortar no porque es dentro de la celda que está bloqueada si le puedo dar copiar e irlo a copiar a otro lugar para poderle hacer las modificaciones necesarias yo tengo que regresar a la ficha revisar y decirle desproteger hoja acá le ponemos nuevamente la contraseña y aquí entonces usted sí ya puede hacerle cambios mire y puede venir y seleccionar estas perdón y las puede copiar y pegar para las sesiones 11 12 13 y todas las demás porque aquí estamos haciendo un menú entonces si yo le digo copiar y pegar me deja perfectamente hacer esos cambios ok entonces hagamos esto y le voy a enseñar yo que más vamos a poder hacer acá sesión 11 sesión 12 13 14 y 15 todavía no las tenemos verdad pero no se preocupe que por lo menos el botoncito ya queda listo ok ahora lo ideal sería que en esta hoja yo no pueda seleccionar nada ni copiar nada porque de todos modos esto solamente es un enlace hacia el resto de mis archivos ok entonces yo no necesito que esté habilitado nada ok bien a esto les quito los vínculos porque todavía no tengo los archivos entonces vea que vamos a hacer vamos a la ficha disposición de página ficha disposición de página llegamos ahí bien ya llegamos hasta acá busque opciones de la hoja y en esas opciones de la hoja donde dice línea de división se la vamos a quitar y donde dice encabezados ver se lo vamos a quitar mire tiene que quedar así observe que no tengo ni las columnas ni las filas porque no quiero que sean eliminadas esas partes ok no quiero que sean editadas ni nada entonces lo único que nos queda acá es ponerle una contraseña y que adicional no se pueda seleccionar ni las celda bloqueadas ni las desbloqueadas entonces vamos a revisar proteger hoja le ponemos la contraseña nuevos tres cuatro y le vamos a quitar estos cheques solo si puede hacernos el favor de repetir la acción anterior este me perdí no sé qué hizo ya no me salieron las opciones pero por eso les voy preguntando si vamos igual y no me contestan yo no sé si es a partir de aquí en disposición de página de la parte de la hablando si a partir de ahí dice opciones de la hoja búsquelo es un grupo opciones de la hoja lo encontró si ahí estoy entonces en las líneas división tienen que quitarle el cheque donde dice ver y en los encabezados también le va a quitar el cheque de ver ya lo hice ya ok entonces ahora sí nos vamos a revisar proteger hoja aquí la contraseña verdad ahorita todos vamos a ocupar el 1234 para que no se nos olvide y le vamos a quitar estos cheques una vez este esto le vamos a aceptar y escribimos nuevamente la contraseña 1 2 3 4 ok dos veces se escribe la contraseña damos aceptar observe que en esta hoja usted no puede seleccionar nada y lo único que tiene disponible son los botones para cada sesión vean vean si hágalo si no le funciona me avisa y corregimos pero la idea es que esta hoja sirva como un menú y que no pueda seleccionar ninguna celda para que no se pueda modificar nada y lo único que va a hacer es abrir los vínculos que hemos creado ok alguien no le funcionó para poderle ayudar hola a mí no funciona si le funciona si me funciona ok algo bien importante es que todas estas modificaciones que acabamos de hacer solo son para la hoja índice con objetos si usted se va a la sesión 1 está todo normal igual en la sesión 2 y así para cada una de las hojas de cálculo que tenemos en nuestro archivo ok dudas bien las hojas de cálculo se protegen individualmente no las podemos proteger todas al mismo tiempo entonces si yo quiero proteger la sesión 1 tengo que venir proteger hoja y volverle a poner una contraseña le puedo poner una diferente 4 3 2 1 y otra vez 4 3 2 1 ok en este caso no puede ser la misma contraseña si usted le puede poner 1 2 3 4 todas le funciona le funciona pero como ahorita estamos probando y la idea es que no se le vaya a olvidar a usted porque recuerde o sea a usted a mí a todo verdad porque recordemos que si se nos olvida no hay forma de recuperar ahora yo no puedo hacer cambios en ninguna celda de ningún tipo pruebe usted intente hacer algún cambio y no le puede permitir excel hacer eso bien ahora me puede decir usted mire maestra pero fíjese que las notas si quisiera que fueran cambiando pero solo las notas lo demás no quiero que se modifique entonces cómo podemos hacer eso mire primero quitémos la protección me equivoqué excel le pregunta vea si está los bloc mayús cola activo si no está activo si escribió la contraseña como era entonces voy de nuevo desproteger y ya le pongo la contraseña 4321 verdad esa fue la que le pusimos a esta hoja ay qué calor señores señoras damas jóvenes cómo podemos nosotros desactivar esta columna mire vamos a seleccionar de la E3 a la E11 para eso el archivo la hoja debe estar desprotegida ok bien bien entonces con ella seleccionado vamos acá siempre en la ficha revisar y le decimos permitir editar rangos busque la opción por favor es donde es donde está una grid una cuadrícula y tiene un lapicito en la esquina eso dice permitir editar rangos esto permite configurar la protección de por contraseña y podemos definir a quién si dársela y a quién no ok lo encontramos ok damos clic carga este cuadro y en esta opción vamos a clic en nuevo nuevo cuando le den nuevo le aparece otra ventanita que es donde nosotros le podemos poner un título un nombre a ese rango excel de forma predeterminada le va a decir rango 1 y si agrega un nuevo rango va a decir rango 2 rango 3 y así sucesivamente pero nosotros le podemos cambiar ese nombre por ejemplo a este le vamos a poner notas si si usted quiere ser más específico le puede poner que este corresponde a la sesión 1 vea a la hoja sesión 1 guión bajo no podemos poner espacio estos nombres de rango son iguales a los que aprendimos a hacer donde dice que puede debe iniciar con una letra y no puede tener espacios en blanco entonces iguales acá notas guión bajo sesión 1 por por el momento no le vamos a poner contraseña si yo le pongo contraseña entonces a la persona que le mande archivo le tendría que compartir la contraseña si yo quiero que me modifique esas notas si no pues no hay ningún problema pero ahorita no vamos a poner contraseña con esto así damos aceptar y aceptar entonces cuando le demos clic en proteger hoja le vamos a poner otra vez la contraseña 4321 y otra vez 4321 recordando que no debemos olvidarla acá si usted hace una contraseña muy elaborada tendrá que llevar un registro a menos que su capacidad mental sea mayor que la mía porque yo en todas partes pongo la misma para que no se me olvide entonces ya se me olvida tengo que recuperarla pero en excel no podemos recuperarla entonces ni modo o buscamos una contraseña un poco práctica o las vamos anotando tratamos aceptar y listo si yo le digo acá que quiero cambiarla no me deja pero si le digo acá no mire Pablo no se sacó 6 se sacó 9 si me permite cambiarla pruébelo cámbiale la nota a Pablo y luego intente cambiar tal vez el número de alumnos y me cuenta qué sucede puedo hacer cambio se pudo si si escuchan si le ahora pregunto pudo cambiar una nota si se puede y pudo cambiar aquí el total de alumnos no no permita perfecto gracias exacto gracias Saúl no nos permite porque le tenemos bloqueado y solamente le dejamos disponible estas celdas ahora repitiendo la protección de hojas se dio solamente para la sesión uno yo puedo venir y en la sesión dos puedo hacer los cambios que quiera ok y no pasa nada bueno si pasa porque me lo cambia pero si nosotros queremos evitar eso tenemos que bloquearla también por ejemplo veamos la sesión cuatro muévase por favor hacia la sesión cuatro y busque la celda de dos hay otra forma de dejar desbloqueada la celda para que esa sí pueda ser modificada y eso como es mire nos ubicamos en la de dos vamos a la ficha inicio ficha inicio ya estamos ahí bien en la ficha inicio vamos a ver que el grupo fuente tiene un indicador de cuadro de diálogo el grupo alineación también y el grupo número también a cualquiera de esos tres le vamos a dar un clic y le va a aparecer este cuadro donde usted puede modificar el tipo de número la alineación la fuente el borde el relleno y por último está la opción proteger vamos a esa opción y vamos a observar que tiene un chequecito donde dice bloqueada si le vamos a quitar ese cheque ahí en opción proteger donde dice bloqueada le va a quitar el cheque que tiene la casilla de bloqueo ya y cuando ya lo tenga le da clic en aceptar aceptar entonces vea usted puede estar en cualquier celda no hay problema se va a revisar proteger hoja y le vamos a poner la contraseña 1 2 3 4 si vamos a aceptar y repetimos la contraseña 1 2 2 3 4 ahora intente cambiar acá en la columna a cualquier color se se puede no se puede exacto y si lo intentamos en la D2 y por ejemplo ponemos azul y solo de eso dejamos edificar le exacto usted puede ir a cualquier otra y no va a poder la única que se va a poder modificar en la de 2 porque desbloqueamos su uso nuevamente acá bueno ahorita está deshabilitado porque tenemos la hoja protegida entonces tenemos ahorita alguna duda con relación a la protección de hojas de cálculo solo hojas en este caso que protegimos solamente una celda solamente de esta forma se puede verdad que desprotegimos porque aquí la única que queda ajá porque todas las demás están protegidas las demás no lo van a dejar acercar la única es esta y no no es la única forma porque en la sesión 1 lo hicimos por medio de permitir editar rangos cualquiera de esas dos opciones le va a permitir a ustedes desbloquear las celdas que quiere que modifiquen ok gracias listo bien entonces estos cambios repitiendo las protecciones de hojas serán únicamente en la hoja seleccionada pero ahora bien lo que hemos evitado ahorita con esta protección si acá es que si yo le doy clic derecho no puedo eliminar no puede insertar puedo borrar el contenido tampoco no puedo hacer ninguna acción ni siquiera mire me permite aquí cambiarle el ancho de columna ni tampoco el alto de fila si puedo copiar la información y llevarla a una nueva hoja de cálculo porque eso sí se lo he dejado permitido pero en este caso no puedo hacer nada de eso porque yo le he bloqueado que no pueda seleccionar ni una tan sola celda ahora bien eso es en cuanto a las hojas pero qué pasa si viene alguien y acá en índice le da clic derecho ocultar y me quedo yo buscando y me quedo yo buscando y buscando la hoja y hasta podría pensar que me la eliminaron entonces como nosotros podemos evitar eso que no me oculten hojas que por ejemplo no me la eliminen porque yo sé que cuando me eliminen la hoja no va a haber forma de recuperarla o que me le cambien el nombre o por ejemplo que le cambien el color de pestaña mire yo ahorita si lo tengo habilitado pero si yo vengo y le digo proteger libro búsquelo siempre en la ficha revisar damos clic y esta ventana es más chiquita pero funciona igual me pide la contraseña 1 2 3 4 para que no se nos olvide y aquí entonces yo ya le puedo marcar esta opción por ejemplo tenía tengo una alumna en el básico que tenía la office la office 97 2003 donde todavía le aparecía habilitada esta opción a nosotros ya no nos aparece de la 2000 posteriores a la 2003 ya esta opción está deshabilitada entonces ponemos la contraseña le damos a aceptar y nos vuelve a pedir la contraseña es la misma la que ya le pusimos en la primera condición y observe que allí dice que no hay forma de recuperar la contraseña si usted la pierde pierde el archivo porque no tenemos forma de recuperar eso que nos quede bien claro no podemos decir mándenme un texto mándenme un código entonces mire ahora quiero seguirle cambiando el color ya no puedo porque porque está bloqueado no puedo eliminarla no le puedo cambiar nombre ni siquiera la puedo mover o copiar mire ocultar la mostrarla todo lo que usted ve en gris está deshabilitado si en cualquier hoja que usted dé clic derecho eso es lo que va a pasar ok y entonces para volver a habilitar nuestras hojas vamos otra vez donde dice proteger libro y ponemos nuevamente nuestra contraseña ok siempre la ficha revisar la misma opción proteger libro para desbloquear sí entonces vea lo que vamos a hacer esta índice clic derecho ocultar la hoja índice clic derecho ocultar entonces solamente vamos a tener visible índice con objetos sesión 1 sesión 2 y vamos a irle cambiando el color de las pestañas a las secciones recuerde que cuando usted le cambia el color de la pestaña excel automáticamente le acomoda el color del texto sí cuando le haya cambiado los colores usted me indica cada una se va cambiando el color ya hicimos esos cambios ya hicimos esos cambios Sí, Alec, solo vamos a ocultar el primer libro, ¿verdad? Solo la primera hoja, exacto. Solo esa, las demás quedan visibles. ¿Y para volver a ver esa que ocultamos? Ahorita le enseño cómo. Por rato creo que tiene problemas de conexión, fíjese que se le traba y se escucha bien cortado. Ok. O no sé si somos nosotras. Cuando lo escuche así, dígame, y yo lo repito, ok. Antes de proteger la hoja, se tiene que mostrar, en cualquiera de las hojas, usted da clic derecho, en cualquiera, no importa la posición en la que esté. Y cuando le dé clic derecho, le aparece la opción mostrar. Damos clic. Y si tiene más de una hoja oculta, le van a aparecer todas aquí en listita. Pero como solo es índice la que está oculta, usted le da a aceptar. Y se la pone justo donde la eliminó. Ok. Gracias. Pero la vamos a ocultar. Ahorita no la queremos. Bien. No sabía que se le podía poner color a las hojas. A las pestañitas. A las pestañitas. Disculpa la ignorancia. Sí. No, cuál es la anciana. No, y se llaman pestañas, hojas, como usted le quiera decir, no hay ningún problema. Sí, fíjense que de versiones anteriores allá, 97-2003, ya se le podía cambiar. Y se pueden ocultar todas. Usted le puede poner el mismo color, no hay ningún problema. Y va a observar que Excel le pone el color del texto según la intensidad del color de la celda, de la celda de la hoja que haya seleccionado. A esta lo vamos a dejar así, blanquita, aunque si usted quiere, le pone en color blanco, que quede blanco así, aunque le dé clic a otro lado. Mire, blanca. Ok. ¿Listo? Bien, cuando ya haya cambiado los colores, vamos a regresar a la hoja índice con objetos, para que apartamos de acá y protegemos el libro. Hoja índice con objetos, vamos a ocultar el índice, solo nos vamos a quedar con este que está aquí. Acuerdes que ahorita la sesión 14 y 15 no la tenemos, porque todavía no la hemos visto, pero el enlace se va a tener que hacer cuando ya tengamos esos archivos. Ahorita tenemos hasta la sesión 13. ¿Qué contraseña le vamos a poner? Mire, proteger libro. Y le vamos a poner Excel en minúscula todo. Aceptar y lo volvemos a escribir. ¿Qué pasa si yo escribo mal la segunda contraseña? Mire, la contraseña de confirmación no es idéntica. Entonces, yo tengo que venir, escribir la primera y escribir igualita la segunda. La contraseña es Excel, todo en minúscula. Y recuerde que es E-X-C-E-L. Así se escribe Excel. Ok. Le puso la contraseña. Se pudo hacer el bloqueo. Vea que ahora con la contraseña ya no hay manera de cambiarle el color a las etiquetas, cambiarle nombre, moverla. Todo eso ya no se puede realizar. Pero los vínculos usted sí los puede ocupar. Y no hay ningún problema. Pero esto, sí entiendo que protegemos el libro como tal. Pero si lo que está dentro, o sea, el contenido que está dentro de cada libro no está protegido, sí se pueden hacer cambios. Si una vez no tenga las contraseñas, usted le puede hacer los cambios que quiera. Una vez que se le pone contraseña, ya está limitando al usuario que solamente tenga el acceso para poder modificarlo. ¿Le hago una consulta? Dígame. A mí no me aparecen los links. No le aparecen los links. ¿Cómo así? Cuando le doy aquí en la sesión 1, sesión 2. ¿Se acuerda que ayer le insertamos los links? Ajá. Sí. Ya he copiado el archivo y con un nuevo nombre no me aparecen. Pero guardo el archivo con esos cambios. Sí. Porque, por ejemplo, te veo en el grupo anterior. Dígame, dígame. Ajá. Incluso ayer que le compartí a usted en el chat, lo probé y tampoco me dio. Pero probablemente mi máquina sí. Y ahorita está en otra máquina. No, no, es la misma. Pero no sé por qué no me dio, no se me enlaza. Pero no lo movió de lugar. No. Porque si, por ejemplo, el archivo lo mueve de lugar, no le va a generar el enlace. Déjeme ver. Vamos a ver. De 8 a 9. Carla, ¿verdad? Sí. Vamos a ver su archivo. Tal vez ahorita el enlace no me va a funcionar, ¿verdad? Porque estamos en máquinas diferentes. Pero voy a verle el enlace. Déjame un segundo, de 8 a 9. Quiero ver qué habrá pasado. Aquí está. Cuando abrió el archivo, le dijo habilitar edición. Si no le da habilitar edición, es muy probable que no le funcione. Pero fíjese que yo tengo justo el enlace de las sesiones. Sí. Porque acabo de abrir su archivo. Y yo pongo el mouse sobre sesión 3. Y si funciona. Está, ajá. Aparece, espera, al abrir. Le dio clic. Ah, lo que pasa es que, en mi caso, si yo le doy, me dice esto. Porque el archivo lo moví de lugar. ¿Ya? Y si le dice, mire, en este caso que dice que pueden dañar al equipo y los datos. Si yo le digo que no, me va a deshabilitar los vínculos. Yo aquí le tengo que decir sí. Sí, quiero continuar. Y ahí le va a funcionar. Si usted le dice que no, entonces no se lo va a abrir. Tiene que darle sí. Ok, voy a probar entonces con el archivo. Lo que puede hacer es cerrar el archivo, lo abre de nuevo. Y ahí le tiene que dar la opción, mire, yo le doy y me los abre. ¿Ya? Ah, pero no está compartiendo la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, la estoy compartiendo. La que le estoy mostrando, mire, aquí tiene su nombre, ¿ve? Carla. Ah, pues no lo veo. Estoy viendo siempre la sesión. Es que tengo problemas con la señal. Pero sí, sí dice práctica sesión 12, G6, exicarla. Ese es lo que dice. Correcto, correcto. Vaya, ese es el que le estoy mostrando, que cuando yo le doy clic y le digo sí, me abre el archivo. Ah, ok. Sí, sí me funciona. Y este es el suyo. Porque el mío está aquí atrás. Sí, es que tengo como freeze, como freeze tiene la pantalla ahorita que está compartida. Ah, y los demás que estamos viendo. Sí, se mire. ¿Están viendo el archivo de Carlita? Sí, sí se mire. Ah, ok. Ah, pues sí. Yo veo este ahorita. Sí, le pide. Este que veo ahorita. Ok, entonces si le dice acá que los vínculos pueden dañar el equipo, pero como usted sabe que ese es suyo, que usted lo ha hecho, entonces no hay ningún problema. Usted le dice que sí desea continuar y listo. Ah, ok. Gracias. Bueno. Voy a cerrarlo. Listo, entonces ahorita ya tenemos nuestro archivo protegido. El libro completo. Y en esta hoja no se puede hacer ninguna modificación más que accesar a cada uno de los enlaces. ¿Ok? ¿Dudas? Yo solo tengo una duda, Lick. Dígame. Entonces, vaya, en este caso nosotros protegimos el libro como tal, fue lo último que hicimos y está bien. Pero, entonces, para proteger cada una de las hojas tendremos, o sea, si yo quiero proteger todo, todo, y es el libro y las hojas, tengo que primero proteger las hojas y después proteger el libro y ahí se va a quedar todo. Le digo esto porque, porque al proteger el libro sí, ¿verdad? Entonces, yo no puedo realizar nada en cuanto a cambiar el nombre a la sesión 1 o 2, por ejemplo, pero dentro de eso, si no está protegido, sí puedo realizar cambios. Así es, por ejemplo, ahorita la sesión, yo tengo protegido para no modificar la hoja, pero en la sesión 5 yo puedo venir y borrar y me deja. Entonces, lo que tiene que hacer es proteger la hoja también. Ah, ok, ok. Entonces, con los dos, ajá, ya con los dos protegidos, entonces sí, yo no puedo modificar mi libro ni mi hoja. Ya no puedo hacer nada. Ok. Ok, gracias. Listo. Bueno. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Mañana continuamos con este tema y vamos a ver otras opciones. Ok. Pasen feliz noche y nos vemos mañana. Feliz noche. Finalizo. Chao.